Pues a mí me gusta más la farlopa. ¡Me cago en Dios! Si es que no habéis de aprender en la vida. ¡Me cago en San Dios! Pero ¿no ves que por lo que vale un pollo tener cinco despid? ¡Pero métete despid! ¡Me cago en Dios! ¿Qué es que parecís tontos? Anda, tráeme cinco cacharricos.